Bueno, Julieta, haber ganado, te esperabas, te vimos con cara de sorpresa. Sí, fue una sorpresa muy grande, no me lo esperaba. Y la verdad, muy contenta de poder compartirlo con mi marido. Bueno, la afección, la gran ganadora, guapa, se lleva el martíferro de oro, una vez más. ¿Quién te vistió? ¿Podemos ver tu look? Carolina Sula. ¿Y qué leímos por ahí? ¿Que este año habías rechazado propuestas? ¿Te vas a alejar un poquito para estar al cuidado de tu bebé? Es que yo voy a estar con mi hija y voy a empezar a trabajar para el año que viene. Bueno, te deseamos lo mejor y muchas gracias como siempre. Gracias. Éxitos. Chao.